De los miles de inventos que ha logrado la humanidad, la rueda es uno de los que ha significado más cambios en la sociedad. Tiene tanta importancia dentro del mundo de las civilizaciones que ha llegado a constituirse en el motor de desarrollo de las sociedades modernas. La rueda es indispensable para transportar mercancías y personas. Se puede encontrar en diversos tipos de maquinaria. Es útil e imprescindible para el levantamiento de edificaciones y construcciones de nuestras ciudades. De alguna manera, la rueda ha estado presente en las grandes creaciones y maravillas del mundo antiguo y moderno. Ya sea en poleas, trineos, tornos o carretas, la rueda ha servido a todas las culturas en todos los lugares de nuestro planeta. La rueda viene girando desde tiempos remotos como un tronco de madera, acelerando la industrialización y moviendo autos y camiones sobre el pavimento. Avanzando, adaptándose, construyendo y modificando nuestra vida cotidiana, la rueda se convierte en el símbolo del progreso y avance de la humanidad hacia algún lugar.